Este es un mensaje para... Ustedes. Va. Ay. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Un golpe. Mira, que ya no te extrañas. Ay, 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 jajaja. Mira, que ya no te extrañas. No vuelvas. No vuelvan. Poné la pata. ¿Por qué? Nadie te quiere. O sea... Sí, sabelo. Son pasos con vos. Todos. Después, así como otros. Que andan por ahí llorando. Diciendo... Lloras. 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 Mi beso. Mi beso. Y es serio. ¿Nati? ¿Qué? ¡Nati morrido! Ay. Gracias. No entiendes. No. No. Sí, ahora. Está verdadera. Mirá, por más que sea rubia... Por más que sea la chica los polvos. Los polvos. Los polvos mal. Polvo de... Polvo de... ...maquillaje, ¿no? Polvo. ¿Viste que te ponen un polvo blanco cuando te maquillas? A mí no me gustan un polvo blanco. A mí sí. Sí. Ah. No, no. Familia. Bueno. Sí, es que vos trabajas con él. Bueno, no vuelvas. Vos tampoco. Ay. Dios. 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 Yo sé que en el otro lugar no te iba a la cabeza. No te querían. La gente... No sé. Sí. Nadie te va atrás. Nadie te quiere. No te odian. No te odian. No te odian. Salen a la cabeza. Comen adentro. Mmm. Caigo. No te odian. No te odian. No te odian ya. No. Así que, para un poco. ¡Para un poco! ¡Para un poco! Perdón, muy para... ¡Ja, ja, ja! Bueno, la buena. Esto es un mensaje para... Un sol. Un sol para los chicos... no bebi son son